Estas viendo Juguetes Olvidados Esto es The Welcome Back Oater, una serie de televisión que había que no se salió en México realmente porque nunca lo vi Este es el actor principal, que es señor Travolta, y de aquí se fue a la fama y después ya fue cuando hizo el sábado de la noche y luego hizo vaselina y todo eso Pero esta era digamos cuando estaba muy chavo, y esta era la de un profesor y estos eran sus alumnos ¿Y esta si ya es completa o cuántos faltan? Le falta una figura, una figura, yo los tengo en cartón, o sea con el blister Y hace cuenta, ese se llama Bavarino me parece, y trae un peine, ese por ejemplo trae una pelota de basquetbol Este muñeco también es setentero, que no es un muñeco caro pero es del Mago de Oz Es de los mediados de los setentos para baquitos Qué bonito el detalle La carita y todo ¿Esta de dónde es? Esa es la moto de ser como noventera La compré originalmente yo para hacer un customizado de ahí de G.I.I.O. de aventuradoras de acción Pero pues la verdad es que no la he usado desde aquella época que la compré, entonces dije que se vaya para acá Esta la trago creo que el 400, sí 400 Está bien bonita Está padre aquí, pero mire, lleva el para las pilas Ah, o sea si es electrónica Sí, te digo que esta debía de ser noventura Estos de acá son de Micronautas también de los setentos de los años de M.I.I.O. de M.I.E.G.O. Sí, o sea de estas figuras, de estas A esta línea sí le quiero entrar Está bien bonito, a verse Y está padre, le falta el casco pero sí trae las alas Y estos son mentales Este, desvésalo Y este es de, este es de plástico Este sí es plástico Ok, o sea hay de los dos Ah, hay de los dos Y hay unos transparentes Y luego está la serie que es de alienígenas Por ejemplo este y este de acá Este es de los más difíciles de la serie Está padre, a este le falta una, nada más lleva como una gomita Como esta, ves que tiene como goma aquí Ajá Es un cerebro Ah, ok Y ese nada más le falta ese Pero ese, ese era de mi colección Pero luego ya conseguí con el cerebro Y entonces ya Ya lo completaste ¿Y esos no le, no lo pueden complementar? O sea puedes cambiarle las piezas Pues sí, sí puedes Porque en realidad todos los pivotos son iguales Ok Y el chiste de los Micronautas Que estos salían en Japón Y luego Luego compra la franquicia Los empecé a hacer que son Micronautas Y luego se hizo otra línea que se llamaba Interchangeables ¿No? Estos en Japón se llamaban Microman Que son los primeros Y esto sí lo puedes modificar todo Por ejemplo este O sea este sí tienes Puedes zafarlo todo Y armar de distintas O combinar entre con otros vehículos Y tiene fricción De la Vintage Collection de Star Wars Ah ya te la trajiste O sea todo lo que estabas juntando Sí ¿Sabes qué pasa? Que me quedé como el número 160 Vino la pandemia y le paré Y después ya hace como dos meses Tres meses Dije a ver en qué número me quedé Para continuarla Y ya iban como en el 300 Y dije no ya va ya Entonces ya por eso lo estoy sacando Sí Y esa Mi idea era tener los originales Los gringos de antes O sea los de los 70's 80's de Estados Unidos Y luego continuarla con esta Por los cartones Que es lo que me gusta Las figuras en sí Se ve que están muy padres Pero bueno no son No son el estilo que me gusta De 5 puntos de articulación Pero me gustan mucho los cartones Entonces dije La voy a hacer Pero bueno Se hizo un relajo Porque además de que Van muchísimos Empezaron a sacar Los primeros números Por ejemplo Y lo repitieron Y ya nada más les cambiaron el back ¿No? O sea de cuenta Estos todos son primero Lo que dice acá Pero ya cuando dicen Que No sé si tengo De hecho Que ya traen cosas de Disney O que traen de 40 aniversario Cosas sí Ajá Entonces Ya son segundas ediciones De la misma figura Esa idea Que si es un set carillo Trae 6 figuras Fue especial de la Comic Con del 2012 Eso es especial Ajá Y tiene en medio Le sacas algún yar-yar Que viene en carbonita Eso está en 25 mil Eso está en 25 mil Aunque me dice que está Que está barato Porque es más caro Pero como tiene sus llegas Mejor dije Lo pongo yo en eso Oye este de abajo ¿Qué onda? Que se ve más recientón Ah sí Bueno es de la película De la primera película Que salió de G.I.O. De la moderna digamos Ah de la de donde salió Cheyenne y Toto Ah exacto De hecho es el Ah ok Ese que se suponía Que era Duke ¿No? Ajá Duke Mira Digo aquí Le jalas esto Y se abre aquí Se supone Y ahí está La cámara de la carbonita Pero bueno Por aquí se ve Ahí está el Si me dices Órale O sea de por sí Yo no fue una figura No fue una figura querida ¿Verdad? Querida Y no sé por qué le gusta Tanto a Lucas Pero siempre Como que él la ha protegido Y mira Dice No para ver ¿Por qué se venía así? Lo que me encantaban Es que estos cartones Son el concepto Que tenían Cuando estaban viendo Cómo iban a hacer Los cartones de Star Wars Se supone que esta Era la primera O uno de los bosquejos Que tenían De cómo iban a hacer Y terminaron haciéndolo En este formato Pero este estaba hermoso ¿No? Me gustaba más Estaba muchísimo mejor Claro Bueno pues ya nos acostumbramos Pero a mí el ese azul con negro Y todo Me gusta mucho Y eso por eso Se supone que lo hicieron Como de esta forma Que además Ve el logotipo Con el Star Wars Ah sí Ahí está Ahí está Mira Ahí me ve ¿Cómo se ve? Sí con Luke y Lea Que son los artes Conceptuales De la película Seguimos Claro A ver ¿Qué estás viendo? Fíjate que me llamó Mucho la atención Este zorro Que viene con su caballo Tornado Ah pero trae la perrita ¿Ya lo repararon? Bueno Lo quisieron reparar Se ve que le pusieron Ahí este Cianocrilato Yo no digo No es algo así Imposible de reparar Sería Era cuestión De evaluar La situación Y también tiene este zorrito Aquí son Oito Digo este de 600 Y este de 1.200 Pero me parece Buen precio Para este Me llamó la atención Esta manera No sé si Se acuerdan De los magníficos Este es el A-Team Pero lo padre De este es la camioneta La camioneta Está genial Entonces aquí Me faltaría El líder Y Mario Baracus El Mr. Chetty Exactamente El que me encantó A mí Es este Godzilla Shogun Pero Lúcido Ay que bonito está Por 400 Aquí lo tiene El buen Luis Felipe Igual aquí está El normal Y la flamita Que ataca Mucha banda Dice que es su lengua Pero no es su lengua Es una flama Estamos aquí En el stand De Manuel Flores Y quiero que vean De este lado Lo que me encantó Ya saben que andamos Con el bootleg Pero Este es el de Fantasmático Ah eso está padre Hay unos que son Glow in the dark Aquí está Monoraña El alien X Ajá Pero está bien bonito Un transmisio Ah Se cayó Ya vendieron Las figuras de Contra Están bien chidos ¿No? ¿Cómo les hacen la sombra? Sí Están geniales Obviamente trae la portada Del Contra Enes Este es ochentero De hecho Si de estos días Que la portada Daba alusión A obviamente A Silvestre Silvestre Stallone ¿Cómo? A Arnold Schwarzenegger Y obviamente Alien Que era obviamente Lo que estaba Están pegando ¿No? Claro Se fueron luego Al gancho Claro Esta es buena ¿Esta es buena figura? ¿Este cuánto está? Para que me digan Los ojos 1200 Pero tenía una peculiaridad A ver Tienen los vidos Completos de arriba Ya vienes ¿Qué encontró? Correcto ¿El work and roll? Pero este no Es el que me tocó A mí Según yo El que me tocó A mí Traía como un chaleco Pero pues imagino Que lo raro Es aquí El casquito ¿No? ¿Se debe ser removible? No tengo idea ¿Se debe ser removible? ¿Pero qué sabes Si sea el de él ¿No? ¿Este cuánto está? En medio de él En medio de él En medio de él ¿Este es igual Viene completo? Sí, viene completo Y viene con este árbol Ese creo que era el que Es el que era falso Estaba chida La música Qué bonito Los ojos Qué bonito Más o menos Sí Está impresionante Bueno Ahí abre Vamos a regalar Viene abajo Un pico de armas La única playera Eso es como un velociraptor ¿No? Ah, ok Están bastante enteros No vienen ni golpeados Muchas veces vienen mordidos Casi todos los dinosaurios Vienen mordidos De las colas Está muy bonito Y atrás Pues ya El Es un pico Lo de Giojo Igual viene completito Estamos aquí En el Club del coleccionismo De la figura De Michael Jackson Cómo brilla Todo el textil Lo que siempre hemos dicho Del textil Es que le da otra vista Siempre Igual abajo está Elvis Presley Wow Nada más Este es el traje Del regreso Está genial Este de acá arriba El James Dean Eso Mira Uno de los rebeldes Sin causa Ahí está El cráneo tanque De Walter Por ahí tengo el mío Todavía El tuyo Por ahí andas Todavía Y yo siempre De niño lo veía Y me daba miedo Porque el ojo Es rojo Ajá Sí, sí Se ve medio tétrico Igual ahí arriba Está el Slime Spit Ve Está genial Pues así En cajita Sí, sí Es raro Pero pues ahí De todo Mira aquí está El ¿Cómo se llama? El coleccionador De Super Powers Está padrísimo Está completito Oye, mira Primero mole Vámonos El Sustivo 8 ¿Este cuesta es el nuevo? ¿Cuánto está el Sustivo 8? ¿Este es el de cuentos de la cripta? Sí, exacto Qué loco está Turboman Pero este sí es el original Ese es el vintage Sí, ese es el de Tiger Le falta el visor Y la mayoría siempre sufren del boomerang también, ¿no? Así es Efectivamente Acá está el hombre nuclear Ahí está Este es el Lili, ¿no? La mujer biónica No sé ¿Te das cuenta? Sí, ese es el Lili Sí, por las Aquí ya se le ven las piernas Se ven como más gorditas las piernas Aquí está el Capitán Action Está Johnny Hero Ah, este es un Bader Lili Leddy Está hecho con el cuerpo del Ricardo Leddy Está genial Exactamente Muy, muy bonita pieza Vamos a sacarlo para que lo vean Y esa es su ropita que lleva Así como de pelurcito De un terciopelo Así muy, muy padre Y esos botoncitos De la época, ¿no? Sí, te dicen toda la época Miren, manda El Ripster En marioneta Está bien chida En 3,300 Así que hay más Miren, manda Ahorita que andamos viendo a veinteros El modo Está muy bonito Y tienen muy buenas condiciones De hecho Esta, sí Lo más complicado Siempre van a ser los accesorios El casco Siempre se pierde O siempre salen sin casco Sin las antenas O sin la cola Ya se la saben Lo que nos gustó mucho aquí Es la moto La moto En el cromo que trae Está bastante bien Está bastante cuidado Y Está accionando Según yo ¿Hay que bajarla? Ahí está Ahí está accionando Y ya de ahí Es el modo ataque Vámonos Esta me gustó la moto Sí, está espectacular De hecho también Algo de lo más raro Son las motos ¿Cómo ves la moto, güey? Esta que está en De hecho Esa la andamos buscando 700 pesos Sí, de hecho La figura ya la tenemos Entonces igual Nos podemos animar Por la moto, ¿no? Yo creo que de una vez Vámonos El logo del motor ratón Ahí está Ahí está su logo Es muy bonita Para todos los que les late Más desapeguidos Pero de la línea vintage Aquí está el Skeletor de Top Toys Es un argentino ¿Vale? Sí, de este lado Y de este lado igual el Soa Aquí está el argentino Aquí hay un Aurimat 3200 y 2600 El Flash Lorde y el Fantasma El Blistero Sí, 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 sí Son galúps Sí, no están Están impecables Y el Leono De plástico Soplado Mucha banda No sabe que trae garra Pero sí con garra Y también obviamente Con la espada La augura Estamos aquí En el stand De Floppy Radio Y Ándale Nada más El coche La Curie O Betzabé Aquí en México Qué bonito El vehículo De la Vispón Verde Aquí está la Vispón Verde Y acá está Cato Estas son unas chuladas Los Starriors Estos Traen mecanismos De cuerdas Que accionaban Sus Artilugios Este aquí Una Una especie De propelas Y estas son Unas especies Como de Mandíbulas Igual Este es el fuerte cobra Está padrísimo Sí, está espectacular Este me parece Es de Blackstar Y lo difícil De estos Son los accesorios Porque son Globens de Dark Se pierden Bien, bien fácil Igual Los Goblins Estos están aquí De hecho Prácticamente Estos son los malos De Blackstar Sí, sí, sí Ay, güey Es poco común Por eso no grabo yo Ajá Pero veanlos Qué padres están Y son Vendable Vendable, sí Están increíbles En el alma de alambre Sí, esta caricatura Está muy losa De hecho también De hecho también El silvestre Y la pantera rosa Y la pantera rosa También es Vendable Estos son italianos No, pues Jamás los íbamos a ver aquí ¿Verdad, güey? No, jamás Mandita Ya nos encontramos aquí Con Eric ¿Cómo estás? Muy bien Oye, cuéntanos Ya nos Más o menos orientó Pero Es que sí nos voló la cabeza Estas cosas ancestrales Se llamaban Jirayas Y son Eran traídas por Bandai A México En Japón No recuerdo Cómo se llamaban originalmente Pero son Una Como serie de guerreros Que su peculiaridad Es que Pues el cuerpo Como pueden ver No es necesariamente Lo más rígido Que han visto en su vida Porque es como de goma Es como de goma, ¿verdad? Y si les quitabas la armadura Si los encuerabas Básicamente Se podían pegar a las paredes Y así eran como muy elásticos Es súper chido Entonces sí es como Como lo más japonés Que van a ver hoy Voy a agarrar este Y adelante Es súper loco Guerrero Taisen Y también Los accesorios, ¿no? En un chorro Accesorios Muy japonés El asunto Si he hecho No sé si les recuerdo Un poquito Ya después salieron Los caballos Del zodiaco Y era como similar ¿No? El tema de las armaduras Sí 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 Un barrio Súper detallado Aquí Toman la patita Que se gomita ¿Qué tal? No Sí Entonces ya Ya vieron Mejor Pero Va a ser súper complicado Encontrarlos En óptimas condiciones Y en óptimas condiciones Yo creo que Por el simple hecho Del tiempo Ya no La goma esta Se desgastaba horrible Se empiezan a Como a secar Y ya ¿No? Como a secar Exactamente Por eso mejor Se quedan vestidos Así no se desintegran ¿Viste? Sí estuvo Se fue Nos explotó la cabeza Nadie se acuerda De estas cosas Salían como en Chabelo Media hora Una vez Y ya Y ahí como que Que en mi mente El niño dijo Necesito estas madres ¿No? Lo hizo muy bien Chabelo ¿Y estos cuantos son? Creo que son seis personajes En total Cinco o seis No me acuerdo Ok Pero así eran poquitos Estos sí son juguetes olvidados Yo la lepa Sí no los conocía Pero Sí Existen versiones No aguadas Ok Pero es la marca japonesa Original Que no recuerdo ahorita El nombre Super Warrior Tensa Y bla bla Ya sabes ¿No? Sí claro Existen también En la versión Como rígida Pero estos eran como Sí Estos eran como Los que llegaron a México Creo que los trajo En sueño Banda Estoy súper contento Y sacado de onda Porque Si yo nos había embolado La cabeza con esto Quiero que vean Estos Bonitos Nos acaban de sacar Amigo Cuéntanos un poquito De estos ¿De dónde son? ¿Cómo se lo volviste? Para un saludo Un día de juguetes Y salió Bastard Music Exclusivamente en Australia Por ahí en el 88 89 Algo así Y pues nada En algún viaje allá Los vi en una tienda Y dije Está increíble ¿Quién sabe qué es? Sí Quiso más No te sé La iglesia Era fan de No te cruce Desde su periós Entonces Exacto Y claro Que me hizo click Y entonces Pues aquí están Y el chiste Es que se les puede intercambiar Las extremidades La cabeza Y aquí está un poquito Del cartón Creo que vean Son Si no me equivoco 16 figuras Aquí ya tenemos 7 ¿No? Está la marca Esencia de monstruos Del bolsillo Igual que los jirayas Aparte de lo difícil De las armaduras Que vengan con las armas O sea Está increíble Pues listo banda Ya vieron Que es lo que nos vamos A llevar No se olviden A seguir este Eric en todas Sus redes sociales Muchas gracias ¿Alguna otra De las redes sociales Donde más te pueden conseguir? Pues bueno Tenemos dos proyectos Uno es Floppy Radio Que es un podcast Que hacemos semanalmente También Temas de cultura Geek en general A veces hablamos De conexionismo Y a veces hablamos De caricaturas Series Películas Y de juegos De todo Y mis redes personales Son Reenfoque Donde pueden seguirme Con mi trabajo fotográfico Yo me dedico A la fotografía Realmente Entonces con esas dos redes Estamos más conectados Y ahí nos vamos a ver En el podcast Correcto Vamos a echar Ahí una colaboración Pronto Seguro Creo que el invitado Voy a ser yo más bien Pero sí Te mandan muchos de años De verdad Te animaste con mi precio Gracias a ustedes Ya saben No olviden seguirme Es un gusto Vamos llegando aquí Al puesto del colegdotario Y chequen la colección Completa de los luchadores Que es a Corre y Colino Obviamente viene Con el coleccionador ¿Es en cómo está? Creo que sí Aquí está Conan Liz Mark Blue Panther Carmelo Reyes Aquí está Octagón Rey Misterio La Parca Máscara Sagrada Perro Aguario Psicosis Me manda La colección completa En blister De cuentos de la cripta Bueno yo digo completa Memo ¿Está completa? Que crees que le faltan Dos piezas a esta Hace falta Frankenstein Y el zombie Pero son las más raras De esa colección De hecho mucha banda Piensa que no existen Esas figuras De tampoco que se ven Pero pues vaya Están increíbles Están basadas En lo que fue De la serie animada De cuentos de la cripta Ustedes recordarán Que por ejemplo Pues la historia De live action Era muy este Pues muy obscura Muy para adultos ¿No? Sí, sí, sí Era como una novela policial Pero después de la marca Pero después como fue tanto el éxito Que los hicieron direccionar A los niños Los pueblos infantiles Y la marca Ace Que desconocidísima mundialmente Hizo estas figuras Que por ejemplo Aquí tenemos al hombre lobo Y aquí tenemos al famosísimo Y único Sepulturero Y el guardián de la cripta Está muy bonito Con su traje y todo ¿No? Sí, machín Esta es la momia La momia Aquí está Bueno, el vampiro Que es como Drácula Una gárgola Y aquí como el longemoco Miren, aquí está la colección completa Que son los ocho Que les menciono Y esos son los que hacen falta Frankenstein y el zombie Oye amigo ¿Y estos en cuánto andan? Pues por ejemplo Si tú los buscas Pues obviamente son figuras americanas Tú las cotizas allá Están de los ochocientos A los mil quinientos pesos Pero pues estas por ejemplo La colección la tenemos En cuatro mil pesos Que salen alrededor Del número mágico Seiscientos sesenta y seis pesos El número mágico Voy a Doc Oye, esta también está muy pasada Ese débil man Ese por ejemplo es japonés Y es inicia limitada Aunque me gusta que por ejemplo Es traslúcido Y la neta Que está espectacular El normal Hay una edición que es verde Y hay una edición que está Pues así como sólida Pero ese me gustó mucho Por lo traslúcido Que la neta Ustedes saben Que una figura transparente Le da flosvalía a todo ¿Ese cuánto está, mi amor? Ese por ejemplo Pues normal lo tengo En mil quinientos Pero para los rescatadores Se los dejamos en mil doscientos Aparte es edición limitada Este, ¿no? Sí Igual así como transparente Sobre el enterón Que también fue una película Pues como para adultos Pero pues ya después Fue tanto el éxito Que le quisieran dar Que Kenner se aventó Las figuras de la sombra Y aquí por ejemplo Tenemos así Con su traje normal Los villanos Y aquí que es como Como transformado Ah, sí, acá están La neta están muy, muy chidos Estos de The Shadow Yo creo que muchos Tuvimos esos en la infancia No sabíamos ni de dónde eran Pero los teníamos Este pues como el Devilman Pues transparente La neta está muy, muy jefe Está muy pasado, la neta Y es que justamente Es lo que me gusta Recargar en el canal Mira, mi amor Ya sabes Juguetes olvidados Juguetes que casi nadie conoce O que la neta Ya ni te acordabas ¿Sabes? Sí, exacto Como dices Darle una segunda oportunidad Y la neta es que Pues luego los vemos Nos da el flashback Y pues ahora Si no los tuvimos Los obtenemos Para tener la colección completa Pues fíjate que Este Este Super Mantis Yo la verdad Que lo desconocía Este era mío De cuando era niño Ay, güey Sí Por ejemplo A mí me pasó Al revés Que a mucha banda Yo pedí el Ricochet Y me compraron este Que también era todoterreno Este fue Bueno aquí Pues dice que fue hecho en México Uno pensaría que por Por el estilo de juguetes Como chino o algo así Pero ahorita que lo trajimos acá Al evento Al Tone Show Por ejemplo Me di cuenta que muchos Ahora adultos Sí, mucha banda Lo quisieron de niño Entonces digo Yo quería el Ricochet Te trajeron este Y dice Yo no quería este Y me trajeron el Ricochet Pero pues miren De todos nos encontramos Y está muy chido Aparte viene con su caja Sí Aquí está su caja Es su caja original Pues te digo Dice que Que viene hecho en México Trae como la programación Del Batrax Y el Spiderman De números Exacto Le vas poniendo La palanquita Y van haciendo Como las fases Ah que loco Bueno Con razón Lo querían Ahí viene con la La publicidad ¿No? Del Energizer Te digo Pues que Muy Muy curiosamente Fue hecho en México En los noventas Un figurón de esos Que tal vez Esperemos a ver Hay que nos pongan En los comentarios Si lo conocían O si lo tuvieron De morros Ah, güey Está una besita ¿No te dejaban jugarlo, güey? Yo creo que no Porque La verdad O yo creo que cuando lo vi Me decepcioné Tanto que no era de coche Que lo guardaron En una caja Y hasta hace poquito Mis papás me dijeron Mira Tenemos este Que era tuyo Y yo dije Órale Qué buena onda Voy a decir a tus papás A ver papás Aquí está vendiendo Sus cosas, eh No está valorando Sus juguetes No me acusen La banda gamer Ah, el Atari Un Atari 2600 Eso lo teníamos Nosotros también Bueno, uno de mis hermanos De Ricardo El Uber Ajá Y este Pues ya sabes O sea, nunca jugué con él Pero sí lo vi ahí En la casa siempre Ya, por ejemplo Hasta trae el adaptador De esos entonces, ¿no? De Que este yo creo Que lo compraron externo Pero pues ahí acá andaba Para acá Las otras teles Que no eran coaxial Que era como de audífono ¿No? De tres y medio Las palanquitas Clásicas y míticas Del Atari Y acá lo Ahí viene Ahí viene Dos 600 Pero en aluminio Pero mira Padre No manches Tú que eres experto En videojuegos Hasta trae su lista De juegos Que traía Y su instructivo Ok, entonces Los trae integrados Sí Ah, ok, ok Pero también le puedes poner Le puedes poner De casetitos Así como el DT que tienes El bootleg Ah, sí Lo sabe Mira Te puedes cavar justamente ese Pero mira El bootleg son el DT Un espanol Inglés No, es una Una joya de esas Que se ha Que se ha quedado En el tiempo Y que se conservó ¿No? Machi ¿Cómo lo ves? Son muy bonitos Y ahí arriba Ya rápido Para que no lo bajes Está el tapete De El Nintendo NES Acuérdate que por ejemplo De NES Había varios Varias promociones ¿No? Que era el Action Set Y ese por ejemplo Es el Power Set Esa era como la edición De lujo De Nintendo Trae el tapete Trae la La consola La pistola La naranjada Trae este El juego De congera Mario Bros Del de las Olimpiadas Y el de los patos Míticos Que todos jugamos Y la consola Dos controles Y pues Trae eso Lo chido es que por ejemplo Ahí Váyanse al canal De Colegio Otaria Le hicimos un unboxing Él también era mío De este chavo Trae este Las bolsas originales Poster Trae este Catálogos En español Y en inglés Con el mapa De distribución Aquí en México Ese Creo Mi papá Me lo compró Trae la etiqueta Ahí Que era de Mercería del Refugio Oye Pero esa la trae Ahí también La etiqueta Era una persona Muy cuidadosa Y curiosa Mi papá Porque si te puedes Dar cuenta No está Ni de colorada La caja Bandita Pues ya Ya es otro día Se acabó El Toy Fest Pero venimos A ver al buen Iker Vamos a entregarle Algunas cositas Estamos en Plaza Mítica Aquí en Coyoacán Y pues yo la verdad Estoy bastante emocionado Nos invitaron A un lugar muy rico Ahorita vamos a ver ¿Qué tal se pone? Rescatadores Estoy aquí a comer algo rico ¿Qué nos puedes contar De aquí del restaurante? Ay bueno Casa Beatrizita Tiene más de 100 años Fue fundada en 1907 En Isabela Católica En el centro Soy la quinta generación Y nos esperamos El taco de carnitas Es el básico Ok Y aparte del taco de carnitas ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Ah el taco de mone poblano Es muy rico Las flautas También las recomiendo mucho Para que nos busquen ¿En dónde nos encontramos? Ay nos pueden encontrar En terraza mítica O bien donde está la matriz En zona rosa Perfecto Oye ¿Qué tengo de este lado? Ya nos prepararon Algo bastante rico El taco de carnitas tradicional Desde 1907 Que lleva Carnitas pura maciza Chicharrón Y guacamole Las tortillas Pues hechas al momento Es tortillita hecha a mano A mano Se ve delicioso Pero le va a dar una mordida Claro adelante Vamos a ver A ver A ver Se le va a hacer agua a la boca A la boca Ah maldito Vamos a poner Vámonos Rico rico Tiene algo muy especial Esto eh ¿Una receta? Sí De la casa Y le encuentras Como el taco De la casa De carnitas Justo No y además También tiene chicharrón O sea Está Tiene chicharrón ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué chulada De carnitas? ¿Qué color tan bonito? No hombre Bueno ahora ya saben Dónde venir A desayunar A comer A cenar Tenemos variedad De alimentos Perdón que te interrumpa No No Flautas Pozoles Variedad Tacos de guisado Que como te vuelvo a comentar Más de 100 años Los pueden encontrar También en el financiero Nuestra historia Y somos los fundadores Principales De los tacos De guisado Perfecto Yo estoy muy seguro Que van a venir Muchos a comer aquí Porque la dieta Si está muy rico Si está recomendado Por mí ¿Qué pasó chiquiti? ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo estás? Bien bien Qué chido hermano Ya se la saben Iker es uno de mis mejores amigos Traje unas cosas No me digas No hombre A ver vamos a verlas ¿No? ¿Qué onda? Creo que me pediste Y haz lo que te dije Va a ser una sorpresa Quiero que lo veas Y ya tú vas Súper bien Como punto de vista Los invitamos a que nos acompañen A ver esta entrega Vamos a ver ¿Este un bolsín? Este Un bolsín Vamos Enseñame tú ¿Tú? ¿Yo? A ver A ver Vamos a ver Hijo No 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 No